Ya van cinco años del primer grito del Ni Una Menos, cinco años de la primera vez que nos pusimos en la calle este grito colectivo del Ni Una Menos contra los femicidios, los transfemicidios, los travesticidios y que transformó la vida y la forma de organización colectiva para denunciar que la violencia machista y sexista es un entramado económico, político y cultural. Sabemos que no se pueden hacer actividades al aire libre, pero bueno, ¿cuál es la actividad que seguramente a través de redes sociales se está manejando? Y bueno, mira, hoy nos sentimos que lo que nos sostienen son las redes feministas, ¿no? Porque la pandemia nos aleja de la calle, pero no de los vínculos y de los afectos y de la militancia que construimos estos años. Nosotras o nosotres, como se dice hoy, con nuevas formas de inclusión, estamos en la primera línea de crisis sanitaria y social sin precedentes, ¿sí? Y bueno, nos sostienen las redes feministas, cuando las compañeras trans, travestis mueren a los 35 años sin una vivienda digna ni un trabajo registrado, o cuando tenemos que enfrentar la violencia dentro de los hogares, que está incrementado con el necesario encierro doméstico, las redes y todo este tejido de entramado es el que de algún modo, bueno, intenta sostener y seguir construyendo y poniendo en voz todos estos gritos necesarios en la sociedad, ¿no? Ayer veíamos un informe a nivel nacional y también provincial de la cantidad de femicidios que han ocurrido, no solamente en todo el año, sino también especialmente desde que está la cuarentena, este aislamiento social, Mariela. Sí, es terrible y doloroso. Sí, ya lleva, o sea, en este momento se registró un femicidio a las 29 horas, ya van 142 víctimas y ven aumento al 40% de llamadas en la línea del 144 y en la línea del Ministerio Provincial de la Mujer, ¿no? Es una alerta terrible, realmente muy preocupante. Estaba viendo que en tres meses una oficina de violencia doméstica en Córdoba atendió a 3.856 personas, ¿no? Todo esto que tiene que ver con el vínculo con la pareja y esta violencia psicológica que la mayoría de los casos dice que el 98% ocurre esto. Tal cual, sí, sí, sí se ha intensificado y bueno, creo que dar de algún modo ayuda, también se escapa a veces de las manos, pero por la cuestión del gran número y también desde los lugares institucionales empezar a mirar desde otras, si bien va en ascenso y se va construyendo y creo que falta, falta, falta esta cuestión de, no sé, por ejemplo, la obligatoriedad en la perspectiva de género y la sensibilización ante lo que implica la violencia machista en las funciones públicas, por ejemplo, en cualquiera de los poderes del Estado, ¿no? Esto de ir a denunciar y que te crea y que te atienda alguien que esté formado en género, ¿no? Dar respuesta también desde esos lugares. Anoche damos cuenta, yo daba cuenta en el noticiero de un informe, también a nivel nacional y que también se decía entre los porcentajes y porcentajes, de que cuando una mujer llega a la, por ejemplo, ¿no?, a determinada dependencia policial, la pregunta es, ¿algo habrás hecho? ¿Hiciste algo para que te traten así? ¿Es así? Sí, sí. Lamentablemente y dolorosamente es así. Es así. Y creo que por eso se insiste en esto de la ley Micaela, ¿sí? Por eso se pide la formación. De hecho, el año pasado, bueno, creo que se dio la primera diplomatura. No sé si se venía, sinceramente desconozco si desde antes se venía haciendo, pero sí el año pasado fue intenso el trabajo de, bueno, fórmense en género y desde ese lugar, porque hay que tener conocimiento, hay que tener empatía, hay que saber que está frente a una víctima registrando realmente lo que le pasó y esa víctima está en un lugar de vulnerabilidad absoluta. Entonces, si no tenés formación, no tenés empatía, yo creo que las mujeres y todo el colectivo, trans y demás, no va, no va ante una situación como esta, porque ya sabes previamente la respuesta que vas a tener. Entonces, más de la vez queda ocultado, porque sabes que no te van a creer. Entonces, a veces desde el despropósito y otras veces desde la falta de formación. Exactamente. Mariela, a no decaer en esto, seguir trabajando y, bueno, nos estamos viendo en cualquier momento. Sí, mira, antes que me cortes, yo quiero invitar a todos a una convocatoria de expresión artística que estamos haciendo desde las redes. Va a estar desde el 3 al 10 de junio, para de algún modo recordar y poner en voz todo esto. Bueno, a través siempre las sororas y las colectivas también tienen una mirada artística, sí, una búsqueda artística para poder decir, no solamente con palabras de reclamo, sino también desde las artes. Y además estamos con la segunda colecta de alimentos, porque también estamos en el trabajo social comunitario, con danación de alimentos y estamos asistiendo a familias en estado de vulnerabilidad en este momento de emergencia económica. Así que, bueno, cualquier cosa que alguien quiera sumarse a esta causa, puede comunicarse con cualquiera de nosotros en el Instagram, en el Facebook, sino también en nuestros teléfonos andando dando vuelta ahí. Bueno, y voy a invitarte a que recorran nuestros lugares, que ahí van a ser publicadas todas las expresiones artísticas que nos van llegando. Una muy destacada, de la escritora Lucía Belén Datone, del libro Silenciada, que, bueno, nos ha acercado sus textos muy generosamente y sus videos leídos por ella. Así que, bueno, nos estamos invitando para que, bueno, recorran y se sumen.